Música Bien amigos, todo listo, estamos en la gran final de la categoría Cadet, están 47 pilotos ahora en pista Serán 14 vueltas, allá hay 13 venezolanos en acción, está Anthony Famularo, está Valentina Sarmiento y David Antavi Así que todos mis amigos, los 47 pilotos a buscar posición, allá está Leo Mancegra que va a buscar la posición de comando Y vean ustedes, ahí la Valentina Sarmiento empieza a buscar posición, David Antavi entonces se mueve en el segundo grupo Y Anthony Famularo colocado ahora en la posición 17, algún problema con la corona Y vean ustedes, mis amigos, cómo pasó allí la venezolana Valentina Sarmiento Anthony Famularo se mueve también, ahora marcando un tiempo de 52.617 Valentina Sarmiento marcando 53.634 y David Antavi con 54.167 Esta es la final de la categoría Cadet con tres venezolanos en acción, máxima velocidad desde Las Vegas Con motivo de la decima séptima versión del SuperNational Bueno, estamos ya cerca de la final Leo Manceglia sigue adelante Mitsudi Musayana, el segundo Nick Browshut, el tercer lugar Jerec Duhan, allá lo vemos en el cuarto Reza Lindening, el quinto Michael Orlens está colocado en la sexta posición Y allá la venezolana Valentina Sarmiento en la posición 26 Anthony Famularo ahora en el puesto 20 Y David Antavi en el puesto 35 Una emoción grande ver tres venezolanos en este grupo importante Sobre una distancia de 14 vueltas Un circuito de 0, 85 millas Esto es el estacionamiento del Hotel Río acá en Las Vegas Allá la venezolana, el público la aplaude Hay que ver cómo la felicitan mis amigos, sobre todo el director de eventos deportivos Aquí está la bandera, cuadros y los venezolanos Anthony Famularo en el 20 Valentina Sarmiento en el 26 Y David Antavi en el puesto 35 Bien amigos, termina la final donde nuevamente Valentina Sarmiento pone de manifiesto su talento Saliendo en el puesto 31, logró al final 26 Sobre todo tiempos muy importantes En cada vuelta venía mejorando Mucho tráfico, hay que ver lo que es 42 pilotos en la pista Y sobre todo lo de ayer, hacer el sexto lugar En la prueba de repechaje fue algo maravilloso ¿Cómo te sientes ahorita, Valentina? Hola, mi nombre es Valentina Sarmiento De la categoría TACAD Y me siento muy contenta de estar en este lugar Ayer salí de 31 Y en la última vuelta remonté mucho Y en la última vuelta remonté a sexta Sí señor, sobre todo en esas condiciones negativas de la pista Lluvia, viento, agua, noche, oscuro, todo Y hoy vuelve ella a mostrar su talento De las damas en la competencia La más brillante, la más efectiva Mis amigos, Valentina Sarmiento de Venezuela La reina de la carrera Continuamos con más en máxima velocidad Mis amigos, estoy con el señor Phil Gibler Quien es el jefe del equipo Fernando Alonso Donde Valentina forma parte La opinión de él sobre Valentina es bien interesante Oh, I think she did a great job this weekend And really amazing last chance qualifying race She's really improved Since the last time she's race with us And she has a bright future Bien amigos, ahora estoy con los Morocho Famular Una vez más demostrando su talento Su nivel ante el grupo Sobre todo tan importante La presencia de los integrantes De su team, de su grupo Aquí está Anthony y Alessandro Anthony Fue el que llegó, digamos, más lejos Bueno, no es fácil Salía muy atrás Y te está dando lo mejor de mí Además, las condiciones de la pista Lluvia, viento, de noche Verdaderamente negativas, ¿no? Sí Y te vas contento con la experiencia Claro Fue bien, pero nos equivocamos al final Con la corona del carro Hoy, sí También hubo un problema con caucho Alessandro, ¿qué me dices De todo lo que viviste este fin de semana? Bueno, este fin de semana Aprendí mucho Y lastimosamente no pude clasificar Ya que tuve la pole Pero no pude entrar a la final Por un problema Tuvimos unas equivocaciones Y por eso no pude No pude No pude No pude Demostrar en la final Bueno, yo lo felicito Porque te he abierto El único venezolano Que logró una pole Fue Alessandro Tienen planes muy importantes Para el 2014 Ya ustedes van a estar muy pendientes A través de Máxima Velocidad Mis amigos Desde el lobby Del Hotel Río Acá en Las Vegas Vamos a subir al máster Venimos con más En Máxima Velocidad Máxima Velocidad